En la región, Parque Valencia Negro Free, die, die, trap, en sí, yeah Los enfermos, tratamiento, damos pela al que esté suelto No me importa un coño de madre, en este coño estamos calle En instantes de esquema no cuadran en mi sistema Requemo el proceso de querer reventar jetas Quemamos neuronas viejas, somos nueva escuela La crea de esto y cómete el hardcore que suena Yeah, y cómete el hardcore que suena Si soy yo, atorrante pa' tu tímpano, témpano y de pampano Cuando mis cuerdas vocales siguen el camino del piano Una pista agresiva, volando como un kamikaze En la segunda guerra mundial, jugó pelado como un nazi En el bombo, peligroso como un iraquí con una usi Mi music, enfermedad que se transmite rápido a tus oídos Como el sífilis, del hija palma vago Caliente como un hilo, vuelvo el primer trago Desaparezco a la mierda como un mago Este pendiente de su rabo Que este primer coñazo le causar un lumbago Clásico como el chavo Parque Valencia es el boy Y resto seré el tiempo pa' matar Lo que el que era en el reggaeton Dino y maldito soy Como un freestyle con un joint Como agarrar tus recuerdos malos y quémalos con gasoil Criollo, como un poema de Adelcelo y así entro Beso como un remordimiento, un épico acontecimiento Parque Valencia represento Parque Valencia represento En esto somos los que pa'on esto dejamos frustrao Contenido espeso en esta mierda no saldrá Agileso, destrozando oídos, rompiendo huesos y volando sesos Partiendo rostro a gafos que tienen cerebro y eso Me requemen las neuronas en el beat partiendo estrona Una hormona que razona, emoción de escorias que explotan Me ignoran las ganas de ver falsos de amiguitos Mostrando una cara y a la final son unos malditos Con rimas que solté, el cuello tuyo disloqué La puista, la escóñete, la enuqué y la agarré Después a ti te dije, después a ti te comenté Así es que se tiene que hacer No creeré en nadie, solo en mí mismo creeré Ya que haré lo que es bueno para mí No es bueno para usted Así que, escucha mi verso Nunca inconverso, converso con mi cuaderno Y hago rap con sudor y esfuerzo Pal rap, no pongo pretexto Tampoco vivo de esto Mucho menos me quiero ganar un puesto Te lo apuesto, es cuando fluyo sobre el papel El lapicero se excita con mis textos Soy honesto al fluir, al instruir Y con tu egocentrismo diciendo que la sueles partir Yo no boconeo que la parto Y tú observas que la parto yo al escribir Región Chernobyl Yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!